lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo los once discípulos se fueron a galilea y subieron al monte en el que jesús los había citado al ver a jesús se postraron aunque algunos titubeaban entonces jesús se acercó a ellos y les dijo me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo palabra del señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo terminando el ciclo litúrgico del tiempo pascual retomamos el del tiempo ordinario y lo hacemos en este contexto dominical donde miramos con asombro y reverencia al centro de la revelación cristiana el dios de la vida que es padre hijo y espíritu santo tres personas y un solo dios si ciertamente tal misterio de la trinidad se muestra incapaz de agotarse a nuestra comprensión nos abre como el profundo misterio que es siempre a intuiciones que acompaña nuestra fe y nuestro vivir en cristiano la dimensión relacional de la naturaleza humana reflejo de la divina la centralidad contemplativa asombrada de la mística que todo cristiano está llamado a vivir las huellas en todo lo creado de las manos del señor trinitario o la actitud de profunda reverencia y humildad ante un dios al que sólo podemos acercarnos gracias a su propia revelación de amor en estas claves trinitarias relación contemplación huellas de dios reverencia ante la revelación en este domingo la iglesia nos propone la jornada pro orantibus por la oración el día en el que nos aviva el recuerdo y la oración por los contemplativos los hombres y mujeres entregados al servicio de la oración y la intermediación cerca de dios y del dolor del mundo corazón de nuestra iglesia día en el que oramos para que el señor toque el corazón de nuevas vocaciones a nuestra vida de amor entregada en oración y trabajo esas tres claves nos deja el pasaje de deuteronomio de la primera lectura de hoy asombro ante el misterio inabarcable a la manera o a la mera especulación que nos abre a la reverencia de un dios que por amor se revela al hombre para cuidarle guiarle y llevarle a la felicidad ese dios es cristiano es el dios trinitario que se sostiene en la experiencia de la fe que pablo le cuenta a los romanos y que nace como no puede ser de otro modo de la experiencia de jesucristo y que algo de más lucidez dentro del misterio da la experiencia de lo inefable esa experiencia según pablo en los cristianos que no hemos conocido a jesús en la historia es fruto del espíritu que nutre la fe y nos permite reconocer a dios como padre de jesucristo tres personas y un solo dios ese dios al que la primera comunidad se siente enviada a predicar como fuente de plenitud bautizando en su nombre como escuchamos en ese final del evangelio de mateo relación la reflexión teológica sobre el misterio trinitario pese a no agotarse en sí nunca y reforzar siempre el misterio y el asombro ha dejado una intuición fundamental de la que derivan claves concretas para el cristiano la trinidad podría contemplarse con una suerte de relación entre las tres personas divinas sin por ello dejar de ser un solo dios de esa relación dimanan a su imagen y semejanza la identidad relacional del ser humano somos relación con otros con nosotros mismos con cuanto nos rodea con los otros a imagen de la relación intratrinitaria de dios se trataría así de que esas relaciones que nos hacen ser como somos sean relaciones de amor como en la relación de la trinidad divina contemplación de nuevo ante el misterio y el asombro de la trinidad cabría una actitud de desdén de rechazo por incomprensible actitud que no es la que la fe implica desde luego la fe nos impulsa por contra a una reverencia contemplativa es ya casi un tópico repetir la frase que dice que el cristiano del siglo 21 para ser cristiano realmente debería ser místico cabría perfectamente intercambiar místico por contemplativo no es la fe de los cristianos principalmente un código ético o solidario de conducta es un encuentro personal con el misterio de un dios personal y trinitario que es amor profundo por la humanidad y la creación ante ese misterio trinitario sólo cabe abrirse en la contemplación a otra manera de mirar a la existencia captando las huellas del amor de dios en ella y que entonces sí nos abrirá a otras formas de conducta cuidando nuestra naturaleza relacional desde la bondad las huellas de dios pero no sólo el ser humano es creado la imagen de la trinidad los padres de la iglesia utilizaban la imagen de las dos manos para hablar de la creación dios padre utilizó las manos del hijo y del espíritu para dar forma a la creación como un alfarero o un escultor las utilizan dejando sus huellas y reflejos en todo lo creado por eso la contemplación a la que nos invita el misterio de la trinidad no es una mera elucubración conceptual sino que mira a lo creado pleno de belleza creación hermosa y buena de dios buscando captar esa presencia de dios trinidad trinidad en cuanto nos rodea en la hermosura de la naturaleza en la belleza de las creación de las creaciones humanas en cuanto de bueno verdadero y justo hay se puede captar para la mirada de fe y de amor la presencia de dios la reverencia ante la revelación cómo podría el hombre ser capaz de captar esa presencia de amor creadora con sus huellas trinitarias en el mundo si no se hubiese revelado a sí misma por amor esa trinidad como niños balbucientes que ven sin entender hubiésemos sido sin la revelación de dios en jesucristo pero sale dios a nuestro encuentro para dar luz a nuestro corazón nuestros ojos y nuestra mente para ser capaz de captarle siquiera en sus huellas reverencia y humildad de reconocer la inmensa distancia con él que él mismo acorta con la encarnación del hijo realizada por amor a la humanidad es otra de las claves de ese misterio de la trinidad pro orantibus en esa clave trinitaria en este domingo la iglesia nos propone la jornada pro orantibus es decir el día en el que nos aviva el recuerdo y la oración por los contemplativos los hombres y mujeres entregados al servicio de la oración y la intermediación cerca de dios y del dolor del mundo como reza el lema de este año corazón de nuestra iglesia que ahora presentando a dios al mundo especialmente a los más sufrientes son a su vez signo de dios trinidad para el mundo por su vida de relación de contemplación de búsqueda de las huellas de dios y de reverencia en los contemplativos se da de lleno la frase que se le atribuye a la espiritualidad de san de de san francisco de asís por ejemplo que es una orden de contemplativos y de misioneros que hablaba a dios de los hombres y a los hombres de dios así pues que sea este día memoria y oración del regalo inmenso que son los contemplativos en la iglesia y que no dejemos de pedir que el dios trinidad toque el corazón de nuevas vocaciones a esta vida de amor entregada en oración y trabajo el bautismo sacramento del amor trinitario el evangelio del día usa la fórmula trinitaria como fórmula bautismal de salvación hacer discípulos y bautizar no puede quedar en un rito en un papel en una ceremonia de compromiso es el resucitado el que manda a los apóstoles en esta experiencia de galilea a anunciar un mensaje decisivo no sabemos cuándo y cómo nació esta fórmula trinitaria en el cristianismo primitivo se ha discutido mucho a todos los efectos pero debemos considerar que el bautismo en nombre de del padre del hijo y del espíritu santo significa que ser discípulos de jesús es una llamada para entrar en el misterio amoroso de dios bautizarse en el nombre del dios trino es introducirse en la totalidad de su misterio el señor resucitado desde galilea según la tradición de mateo en marcos falta un texto como este envía a sus discípulos a hacer hijos de dios por todo el mundo podíamos preguntarnos qué sentido tiene hoy o tienen hoy estas fórmulas de fe primigenias pues sencillamente lo que entonces se prometía a los que buscaban sentido a su vida por lo mismo hacer discípulos no es simplemente enseñar una doctrina sino hacer que los hombres encuentren la razón de su existencia en el dios trinitario el dios cuya riqueza se expresa en el amor qué papel tiene el asombro y la reverencia ante el misterio en mi fe cómo las dimensiones relacionales de mi experiencia se llenan de mi experiencia de dios qué recursos utilizo para profundizar en la identidad contemplativa de mi ser cristiano mis hermanos que a todos ustedes el señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere pax et bonum buena domenica a tutti